Eso es lo que me enamoró de México. Esa cosa de que el arte y la música los reciben con mucho amor y con mucha atención. Y me sorprendió mucho, 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 mucho. Además, pues obviamente son bien fans. O sea, allí fue una persona que guió seis horas para llegar a la Ciudad de México. Y me llevó una caja, que la caja tenía pan y tequila y mezcal. ¡Diablo! O sea, y seis horas para llegar allí. Y eso es algo que nunca puede pasar en Puerto Rico. En Puerto Rico tú nunca puedes guiar seis horas. Exacto, exacto. Sentiría que haber dejado la caja en Fajardo cuando salió. Y llegar a Mayagüey y decir, ya lo tengo que buscar otra vez. No, no, a menos que vayas de Bayamón a San Juan por el revés. Exacto, dando la vuelta. Ves de Bayamón a San Juan, pero salto por Fajardo. Pero es que ni eso. Te vas a tardar como cuatro horas. Por eso, pero si deja la caja de mezcal y tiene que virar, pues ahí pasa en seis horas. Si parás en un church, pues quizás... Ahí está, chaval. Ahí pueden haber siete horas. ¡Gracias!